El precio del jitomate se elevó en la presente temporada decembrina. En mercados de la ciudad de León, el precio de este producto llegó a los 22 pesos por kilogramo. Los comerciantes explican que se debe a las bajas temperaturas que afectan el estado de Sinaloa, uno de los principales productores de jitomate. Se escaseó, ahora que entró una fuerte helada, porque al lado de la región de Sinaloa, fue cuando se subió. ¿Cuánto subió de una semana para otra? De un día para otro, a 20 pesos al kilo. De estar a 8, a 20 pesos al kilo. Todavía la semana pasada, el precio por kilo de jitomate no era mayor a los 8 pesos. En la presente semana, las amas de casa tuvieron que medirse a la hora de pedir este producto. No sé cómo lo vamos a hacer, ponerle un jitomatito, un pedacito. ¿Cuánto subió el jitomate? Hace 15 días que lo compré a 6 pesos, ahorita está a 22. ¿Mucho gasto en estas fechas? Sí, ahorita ya se me acabó mi gasto. En cambio, otros productos de la canasta básica mantuvieron sus precios, principalmente aquellos que son ingredientes de platillos de esta temporada, como la manzana a 8 pesos, el kilo de guayaba 5 pesos, tejocote 15 pesos, el kilo de plátano en 5 pesos, azúcar 10 pesos, naranja y mandarina 5 pesos por kilo y aguacate 10 pesos en algunos mercados de la ciudad. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.